En la pista, lote número 45, son 8 machos de levante, el peso total para ellos es de 830 kilos, peso promedio para cada uno es de 103 kilos procedentes de Puerto Boyacá, la base es de 7 mil pesos por kilo, pesados a las 7 y 28 de la mañana, lote número 45.